Con ceremonia especial que se cumplirá en su propio Salón Auditorium y con Baile Popular, el Gobierno Municipal liderado por el Alcalde Jose Cueva González, en acción coordinada con los comerciantes, inaugurará el nuevo Mercado Centro Comercial Popular el viernes 17 del presente mes a partir de las 19 horas. Al acto está invitado el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto Pedro Jaramillo, y ha confirmado la presencia el ex ministro y actual Secretario Nacional del Agua, ingeniero Walter Solís Valareso, con quien se firmó el convenio para hacer realidad esta importante obra. También estarán el Gobernador, el Prefecto, otros altos funcionarios de Estado, autoridades cantonales, invitados especiales y la comunidad en general. Las instalaciones del nuevo Mercado Centro Comercial ya están en pleno servicio desde el mes de mayo. Da cabida a más de 300 comerciantes. Cubre un área física de 4.000 m2. Está ubicado en la avenida Francisco Carrión, cerca al estadio. Está distribuido en cinco plantas y tres plataformas de distintos niveles. Tiene un costo que sobrepasa los 2 millones de dólares y se construyó en convenio bipartito entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobierno Municipal. Se trata de instalaciones modernas debidamente equipadas. Con apuesta en servicio del nuevo Mercado Centro Comercial Popular, terminó el desorden y la aglomeración que se daba en las calles centrales en la denominada Feria Libre durante los jueves, viernes, sábado y domingo, con lo cual se cumplió una de las principales aspiraciones de la presente Administración Municipal y de toda la comunidad. Terminada la ceremonia especial, a realizarse en el Salón Auditorium del edificio del mismo Mercado Municipal, luego habrá complementariamente un lindo show artístico, con la presentación de reconocidos valores de la música nacional e internacional, entre ellos Bayron Caicedo y otros artistas locales. Gracias por ver el video.